¿Ya? Creo que Rony tiene hambre Acaba de sonar mas maldita Literal Pero no fue de sonado, que me dio una orquesta Cantó ¿Ya? ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Dinamitas, hoy... Bueno, este video es totalmente diferente a todo lo que están acostumbrados a ver Porque esto sí, nunca lo he hecho en mi canal Y es que traje a un amigo mío para que me enseñara a cocinar Ok, no, yo sé cocinar Pero no sé nada de repostería Y quiero aprender a hacer tortitas Arepas Entonces ustedes dirán, ¿Dónde está el amigo? ¡Ajá! Un aplauso para el amigo ¡Capitán 10! Capitán chef ¿Cómo vamos a hacer? Tú me vas diciendo lo que tengo que hacer Por favor Vale ¿Qué te van a hacer? Para los que más o menos me han visto en mi canal saben que ya otras veces hemos hecho arepas Así que hoy vamos a estar enseñando a hacer unas arepas Y luego en mi canal Ella me va a enseñar a mí a hacer una tortilla ¡Vamos para allá! ¡Ah, no! Espérate porque es que se me sale el micrófono ¿Puedes parar y comentar? ¡Dentro, dentro! Espérate que es que se me... ¡Safa el micrófono! Vamos primero que nada Lo que necesitan tener para este video Explícale a tu dinamita Es una cocina ¿Ok? Si no, no van a hacer las arepas O sea, van a quedarse con la masa Segundo que necesitan Electricidad ¿Ok? Si no, tampoco Gas ¿Qué pasa? Ahora me va alguien del mundo y dice Pero esto es normal Pero esto es Cuba, por ejemplo Ahí en Cuba no es normal tener gas, electricidad, agua, toda la vez No es normal a veces ¿Ok? Vamos a estar en esa es la primera Lo que sí es normal es tener los ingredientes hoy en día Azúcar sierra Ustedes dirán, dice café, en realidad es azúcar Harina También Yo estoy suportizando Harina Harina Leche, brother Tengo leche Huevos Aquí adentro hay huevos Y... Tengo un ingrediente estrella que es Siropa de chocolate ¿Estoy bien así? ¿Necesito algo más? No, ya, bien Genial Ahora todo eso empieza a venirlo En la cantidad que va Bueno, pero me tienes que decir la cantidad Porque yo no lo sé Obviamente Vamos a hacerlo en un bol No hace que quede mal En un bol, me parece bien Un bol Pero no tengo bol ¿Puede ser un vaso? Un gran vaso No, pero muy bien Mejor aquí, mejor aquí Mijo No va a salir mal No va a salir mal Primero que nada Y si se sale el romy Las batidoras suelen salirse No, esta no, esta no Primero No puede ser aquí Nunca cosa más Primero hay que hacer la leche Porque esta leche Es leche en polvo Extraída de una bala Decide tratar ¿Qué hago? Tienes que Primero hacer la leche La leche en polvo Tú sabes que es a ojo Esto tira ahí Que salga No, no se puede hacer a ojo Que no hay La leche está cara Tira 4 Eso es Ahora el agua Para salir ¿Puede ser agua de la pila? No, porque nos va a comer bacterias y todo el mundo se muere, entonces no es ara Entonces eso se es frío Se es frío Se es frío Es solto Si, porque el cámara es muy inteligente ¿Cuánto agua? Y un consejo Y hiervan el agua Donde quiera que estén A no ser que estén en una isla Ok, y no pongan el agua y se la tomen no se mueren Preparezca leche y no natillas Así Exacto Y vamos a batirla en inicio Generalmente en todos mis videos la parte de la batidora es la que se pone mal Ok, cuando viene la parte de la batidora es donde se forma el No puedo meterlo Mételo tú Abajo Exacto Y con el uno Y los gatos que sean libres también Ya me están vigilando Batidoras para hacer arepas Mario que estás haciendo un video Si no, ni que es el que el chef dice que hay que usar batidora se usa Si queda mal, todo es culpa de Ron Va a funcionar No se oye nada Si se oye No, mija Váyanse pa' Entonces tenemos leche, hay que endulzarla Así que vamos a echarle azúcar ahora Ya esto depende del gusto que tan dulce A mi me gusta súper dulce Ah, quiero decir que también arepas son los clásicos hot cakes de toda la vida Ok, es como se le conoce en el mundo ¿Cuánta azúcar le echaste? Tres Ya, déjamelo en tres Harina Harina Bien, la harina es la misma cantidad de leche que de harina Creo Así que vamos a medirlo más o menos por aquí Me parece que sí es la misma y vamos a echarse Miramos ahí Pero, ¿como es que se me deja más? Echale un poquito menos de harina Un poquito menos de harina Un poquito menos de harina porque me alumbre, vaya me alumbre Tu alumbramiento Se puede Cuatro cucharadas de harina Tres y una cuantas cucharadas Eso Y vamos a ir revisando ahora la consistencia porque esto tiene que quedar en plan... Ahí está como demasiado aguado todavía Y esto es un poco abojo, ¿no? Enriquecerlo... Me encanta con la profesionalidad Lo dicen Quiero hacer una prueba, ¿qué pasará si activo el uno? No, 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 no A ver, confía, confía, confía No, Ronnie, no confía No, Ronnie, no confía, robar mi Un muy importante El huevo también endurece Nunca se le lo pide ¿Cuántos huevos necesitan? Vamos a echarle a esa cantidad Y teniendo en cuenta el tamaño de los huevos Dos huevos ¿Dos? Un huevo Esto es una mierda Esto es agua Esto no sirve Pero vamos a intentar Si le echas más huevos va a saber a huevos No, pero confía en mí, ¿ok? Tú confía que dos mil... A mí me decían en la primaria el capitán Arepa Vamos a meterle uno solo de momento Y batimos Pero no importa ¿Le echaste azúcar? ¿Eh? ¿Azúcar? ¿Le echamos? Sí, sí ¿Le echaste? Sí, ¿le eché yo? Sí, no, aquí recuerden que está cocinando a Rina Claro, claro, claro A ver, dime si así sirve Ronnie Porque ya me estoy poniendo mil aplausos Vamos a ver Ahí tenemos una masa Se puede freír ¿Masa? Literal ¿Masa? A eso le falta harina Yo creo que le falta harina Mucha harina Y el cámara también lo cree Si el cámara es una persona sabia ¿Cómo se pone esto? Lo trajimos directamente de Nepal Ahora ahí La meseta es el mejor Es la que es más dulce Ronnie, no lo narres todo Que Marilyn se pone brava Lo que está chivareando Dina se le vio en el piso Una última cucharada Para no morir de gastritis Eso es Entonces Ahora viene la parte Que a mí me gusta Esta es la parte donde me gusta a mí Voy a la harina Probarla No Sí ¿Sabes que hay que probarla antes? Ok, ya eso va sedina ¿Cuánta azúcar? Prueba tú fuerte Que prueba el cámara ahí El dedo del cámara Ok, me embarroba, vaya Le falta azúcar ¿Cuánta azúcar? Yo le calculo desde aquí Tres cucharas No, dos cucharadas Que vi lo que echaste ahí Que parecía un camión de volteo Dos cucharadas Hay mantequilla para freír Poderme freírla con mantequilla O con aceite de oliva Da igual Tenemos aceite de oliva Perdona Hay acobigen en la casa Porque Yo Freír con grasa fría no es freír ¿Cómo dijo Atuei? Que Atuei sabía de candela Atuei guana de arco Va a caer Esto no Eso no Grandes cocinero Grandes Tengo que echar más mantequilla No, no le echen más mantequilla Ya lo tenemos más o menos barrado Esto es para que la arepa no se pegue Tengo que echar poquito a poquito Porque vamos a hacer las chiquititas Vamos a hacer exactamente ¿Y por qué no las echas con una cuchara? No, no, no Mejor así De la espátula Ahí está La espátula que pasa producción Y echa un chorrito Acuérdate que ya se abre abajo Un chorrito más grande Que eso parece para los gatos Vamos a saber Que la arepa va a estar cocinada Cuando empiezan a aparecer Pumbujitas encima Ya no No todavía Son grandes pumbujitas Se va a quemar No Se va a quemar No, se va a quemar Que lo que huele a quemado Es el hacer En la mantequilla De los lados Un poquito Para que sea más fácil Pero ve A ese tipo de pupujitas Ay, yo quiero hacerla así Ven A ese tipo de pupujitas me refiero Ven, la voy a hacer así No, y ahora igual Ahí está Ya ahí está Y vamos a darle la vuelta Como quedó por abajo Ay, ay Eso es Tenemos una arepa buena La primera siempre es la peor No, la primera siempre es la peor No, la primera siempre es la peor No, la primera siempre es la peor Ok Ay Sobre todo voy a ir por esta zona Zona Joder Esta zona de Este tipo es anormal Se quema Mírala, 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 mírala Que se quema Mírala, qué linda Los tíos En plan, ahora es que Vamos a tratar de echar las próximas En el medio En el medio Porque si no, pasa esto Que de un lado es blanco Y otro lado es negro Como el humor S***** por Busca una cucharita Así que me acerté Cámara Cámara ¿Qué queda con los dientes? Jajaja Una broma de De nuestros cámaras Cámara Cámara Bueno, así es ¿No estás de moda? No, porque son muchos Son muchos Son muchos A ver, ve tú friando en lo que haya un problema Me parece que esa última va a estar ¿Ve tú friando Ronnie? Ya, este es el ingrediente secreto Este es el ingrediente final Que es el que lo voy a dar yo Que es lo que le voy a dar Los ricos a la marespa ¡Uy! ¡Nuele como pinga! ¡Exacta! Este es el mismo pongo a hacer Me faltó una pizquita de sal ¡Oh! Buen punto Pero está bueno Pero está rico ¡Mmm! ¿Esto lo escuchas? ¡Esto lo hizo un artista! No todo es necesario en la batidora Bueno, como Aquí se mira ¿Podemos ospedir el video? Bueno, con la increíble Actividad regreativa Exacto, presentación de nuestro chef Ronnie Capitán Chef Ven Ahora miren, miren Vamos a hacer una de tres vueltas ¿Quién va a pegar? Vamos a hacer una de tres vueltas Voy desde abajo Voy Música épica Música épica Paran Ahora otra más Espérate Ronnie ¿Cómo fue? Esta forma la quiero decir Ya Bueno, con la increíble presentación de Ronnie Ronnie, que raro, que raro Que raro, que raro Tú sabes lo que es meterle la mano a un sartén hirviendo Bueno, dinamites Hasta aquí el video de hoy Evidentemente Ronnie, no sabes hacer arepas No Literal Sí, sé porque nos las estamos comiendo Bueno, sí, quedaron ricas Porque le... ¿Cómo se llama esto? Le agregamos chocolate Pero bueno, como primera experiencia Haciendo dulce No está nada mal Por lo menos ya La esencia La esencia no La base la tengo Solo tengo que Perfeccionarla Síganlo en sus redes sociales Pobrecito Que hizo su mayor esfuerzo Pobrecito Pobrecito Lástima Síganlo en sus redes sociales Síganme a mí también en mis redes sociales Por favor Deberíamos hacer el video comiéndonos esta última arepa Pero así sin chocolate Exactamente Así para coger el sabor Pero pícalo a la mía Dar al a tu labio mío Me encanta Eso Que subo videos lunes, miércoles y viernes Que los quiero muchísimo Que no existan imposibles No existen Ronnie hizo arepas Si tienen un sueño Corran y consiganlos El sueño con saber hacer arepas Y ya Eso Bye Bye